...del millón Horacio. Te sensibilizaste. Sí, lo que pasa que... Yo el auto lo quería arreglar, aparte del techo de mi casa, porque mis viejos viven en Necochea, ellas tan grandes. Entonces me costaba mucho no poder ir a visitarlos, a ellos que están viviendo allá. Entonces con esto para arreglar el auto, ir a verlos allá, a mi mamá Isabel y a mi papá Ramón, que me están seguro viendo allá de Necochea, que no saben que estoy acá tampoco. ¿Ah, no? No, no saben. Uy, la alegría que van a tener. Me imagino, así que también me emociona por eso, porque si Dios quiere se podrá arreglar el auto y los puedo ir a visitar allá a mis padres. Qué lindo, Horacio, qué lindo. Tiene el millón entonces. Horacio. Gracias. Hoy a la noche podés ir por los dos millones y así seguir. Volvieron por tres, por cuatro y siempre se puede seguir. Es el juego de los ocho escalones. ¿Volvés? Volvemos, Guido. Vuelve entonces. Muy bien. Por los dos millones, Horacio Piedrabuena. Se quedan con bienvenidos a bordo. Los juegos, los premios, la alegría en la tarde. Con bienvenidos a bordo. A la noche, Horacio Piedrabuena. Por los dos millones. Chau. Nos reencontramos a la noche. Nos reencontramos a la noche.